Música Hace unos días todo internet se iluminó con la noticia de que el director Sam Raimi, muy recordado por la trilogía Evil Day y la trilogía de Spider-Man, estaba confirmado para tomar el timón de la secuela de Doctor Strange, y esto no solo marcó el regreso de Raimi a la dirección, sino sugiura de vuelta al mundo de superhéroes, por lo tanto varios artículos se han dedicado a hablar sobre cómo, dado que la palabra multiverso está en el título de la secuela de Doctor Strange, Raimi podría traer a su versión de Spider-Man al universo cinematográfico de Marvel, si viera esto en el cine, sé que yo personalmente me cagaría de la emoción. Disculpe, perdón, gracias. La posibilidad de un cameo de Tobey Maguire o Spider-Man 4, ha estado apareciendo en internet demasiado últimamente, los directores de Indus de Spider-Verse confirmaron que habían considerado traer a Tobey Maguire para la voz de Peter B. Parker, el mentor de Miles Morales, y tiempo después Marvel, publicó críticamente un gran 4 en Twitter, que lastimosamente terminó en promoción para un evento de cómic, la respuesta principalmente fue, no juegues con mi corazón así Marvel, entonces si la gente quiere un Spider-Man 4, ¿por qué no la recuperamos un día? ¿Por qué la saga de Spider-Man se reinició de un día a otro, para dos películas sorprendentes, y luego para entrar al UCM? Bueno, la respuesta es un poco extraña y deprimente, pero merece ser contada, así que aquí está la larga y trágica historia de Spider-Man 4. Fecha, 7 de enero de 2010, Columbia Pictures y Marvel todavía parecen estar muy motivados para trabajar con Sam Raimi y Tobey Maguire en Spider-Man 4, bueno, ¿por qué no lo harían? Spider-Man fue la primera película en ganar más de 100 millones en el primer fin de semana, la segunda película todavía es considerada hasta el día de hoy como una de las mejores películas de cómics que se haya hecho, y la tercera fue la película más taquillera de 2007. de hecho, aquí está Tobey hablando del emocionado que está, de volver a interpretar a Peter Parker por cuarta vez. ¿Y does doing the two pictures in between prepare you to jump back into the giant machinery of doing the fourth movie? Yeah, it's great. ¿To change your perspective, is it different going in? Well, it's always different. I mean, you know, each movie's different. We evolve as people, all of that. At the same time, there are certain dynamics and relationships that have continuity. You know, Sam and myself, Sam Raimi, the director, we have a certain banter or dynamic that's fun and funny, and I love collaborating with him. So there's some familiarity that I really love, and also I like the new one. Okay, how do we press this? How do we make it more exciting, more fun? How do we evolve the character and make it a rich story? And how do I make it interesting for myself to go do something else? You know? So, yeah, I appreciate that too. I have fun with those movies. I really do. You know? Ahora, 11 de enero 2010, Columbia Pictures y Marvel anuncian que están reiniciando todo esto. Without further ado, meet your new Spider-Man, Andrew Garfield. meet your new Spider-Man, Andrew Garfield. Espera, ¿qué provocó esto? Spider-Man 3 ganó más dinero que literalmente. Cualquier otra película en todo el mundo que salió en 2007, y en realidad no es tan mala, aparte del tercer acto desordenado, que sinceramente es un defecto, que 95% de películas de cómic tienen. Las franquicias de superhéroes han continuado con circunstancias mucho peores. Santo Dios, un tercio de las películas de los X-Men son asombrosamente malas, y la respuesta a eso es, bueno, ¿qué tal otra película solista de Wolverine? El problema comenzó con complicaciones en el detrás de cámara de la tercera película. A pesar de estar solo detrás de la película Trek 2 en la taquilla, y cosechar más elogios que cualquier otra película de superhéroes antes, Spider-Man 2 no era un lanzamiento a la libertad creativa pura para Sam Raimi. En cambio, el estudio y productor Evia Rack quería que Raimi volcara su mesa con todos sus planes e empujar a Venom a la tercera película, Sam Raimi realmente, que no se preocupó por el personaje. Mira, Raimi quería tres villanos para la tercera película, el nuevo duende para completar el arco de la historia de Harry Osborn, Sandman para cumplir con el tema de la redención de la película, ya que terminaba siendo el tipo que realmente mató al tío Ben, y el buitre, quien sería el nuevo villano. Evia Rack estaba de acuerdo con los dos primeros, pero quería reemplazar al buitre con Venom, pero cualquiera que haya visto de cerca un cómic de Spider-Man sabe que para que Venom sea efectivo, tiene que pasar por toda la historia del simbionte con Peter, donde Peter obtiene el traje negro, se convierte en un imbécil, luego se da cuenta de que cambió el bien dentro de él, así que lo despoja, luego se dirige a Eddie Brock, esto es mucho para meter en esta película. Raimi hizo caso al estudio y los resultados para él no fueron gratificantes, así que para sanar lo que hizo en Spider-Man 3, se propuso obtener una historia realmente buena para Spider-Man 4, pero simplemente no estaba siendo de esa manera. Algunas de las ideas que se han filtrado es el hecho de que Bruce Campbell posiblemente sería misterio después de aparecer como cameo en las primeras tres películas, además también, tendríamos una persecución en helicóptero, pero las otras cosas como el buitre de John Malkovich, acompañado por la buitre de Anne Hathaway, quien luego en el área del afecto de Peter Parker, mientras que Kirsten Dunes colgaba de un lugar alto gritando, no sonaba tan sólido. Sam incluso admitió que no podía contar esta historia, antes de que inicie con la producción de la película, quería más tiempo. Sony le había dicho que si no terminaba el guión antes de la fecha establecida, tendría que devolverle el control creativo a Sony, Raimi no cumplió, así que Sony le agradeció por sus tres películas y siguieron adelante. Todo esto suena bastante agradable, digo, terminaron amablemente. Bueno, eso piensas, hasta que lees una entrevista que Sam Raimi brindó en 2013, donde declara que Sony ya había estado planeando un reinicio de Spider-Man antes de que confirme en la parte 4. Raimi estuvo fastidiado con su última película después de que le quitaran el control, quiso mejorar con la próxima, sin embargo, terminó siendo otro fastidio. Entonces, aparte de Raimi, el elenco y el equipo, ¿quién fue más afectado? Bueno, pasemos a 2010. Obviamente, la compañía de videojuegos está trabajando en el juego vinculado con Spider-Man 4. Si no ha jugado el primer juego de Spider-Man, dale una oportunidad, por si quieres escuchar a Tobey Maguire recitar sus líneas como si estuviera leyendo los ingredientes del champú. Si no ha jugado la tercera, busca una copia en una tienda local y grábala antes de que pueda infectar a tus otros juegos. Pero la segunda es un juego que debe ser jugado por cualquier persona que aprecie las divertidas experiencias de un superhéroe, el nivel de balanceo alto con la rec y sobre todo, una canción que suena durante las misiones de entregar pizza, que debería ser ilegal. Es suficientemente más para entusiasmar a alguien para tener un cuarto juego y especialmente pretendía corregir algunos errores de la tercera, pero también se canceló, dejando atrás solo un prototipo realmente tosco que puede jugar en un emulador adecuado. Eso está bien entonces. ¿Qué ha pasado con Spider-Man 4 desde entonces? Aparte de que Kirsten Dunes invitó a la ira de internet cuando comentó que no le importaba los reinicios cinematográficos. Bueno, en la infame infiltración del correo electrónico de Sony en 2014, se reveló que Sony se había acercado a Sam Raimi para volver a la franquicia como director o productor para arreglar el barco después del fracaso relativo de Amazing Spider-Man 2, pero Sam no lo habría hecho, o sí. Bueno, en 2019, reveló que cuando se trata de Spider-Man 4, piensa en ella todo el tiempo, yo también Sam, yo también. también se refiere a ella como un niño que no nació y declaró que había sido una película realmente increíble. La verdad, eso está muy lejos de la molestia que parecía tener con todo en 2010. Pero bueno, tal vez después de pasar una década haciendo películas de Spider-Man, estaba un poco agotado y cualquier idea le hubiera sonado como mala. ¿Pero una década después? Sí, John Malkovich como el buitre compraría el cine completo para que la gente no me eche por aplaudir durante las dos horas de la película. De todos modos, dudo que Disney esté emocionado por dejar que Sam Raimi use la secuela de Doctor Strange como piloto de puerta trasera para un Spider-Man 4, pero quién sabe. Desde los increíbles hasta Back Boys, hacer secuelas tan esperadas de franquicias exitosas que aparentemente terminaron en la década 2000 parece ser bastante popular actualmente y con Venom y Indus de Spider-Verse Sony parecía estar bastante dispuesto a experimentar. Entonces, quizá lo tengamos o tal vez no. Mientras, seguiré cantando Vindicatec en mi karaoke local. Suscríbete y activa la campana para escucharme hablar sobre Spider-Man 4 y mucho más de lo que debería hacer cualquier persona sana. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!